¿Cómo subir una noticia a mi portal web escolar? Luego de estar ubicado en la página principal del colegio, puedes ingresar todo tipo de contenido haciendo clic en el menú superior en la opción Mi Menú, Agregar Contenido. Para este caso, haremos clic en la opción Agenda Noticias. En Tipo, seleccionamos Noticias. Localidad donde se presenta la noticia. Puede ser la misma del colegio, una sede diferente al de la principal o si se desea un máximo de dos localidades diferentes. Es importante contar con un título, un pequeño resumen, preferiblemente no mayor a 200 caracteres y el contenido de la noticia. Recuerda que este contenido, al ser copiado y pegado de un lugar externo, puede contener estilos, tamaños y otras características que pueden chocar con la estética del portal web. En este caso, recomendamos verificarlo una vez se haya guardado la noticia. Como ayuda audiovisual, debemos contar con una imagen como mínimo y de ser necesario un álbum de Flickr. En el caso de la imagen principal de la noticia, esta no debe ser mayor a 5 megas y debe ser de tipo PNG, GIF, JPG o JPG. Esta imagen siempre se va a visualizar en el resumen de la noticia, por eso es obligatoria. En el caso de contar con el álbum de Flickr, debemos agregar su ID. En este caso, cada vez que ingresemos a la página interna de la noticia, solo visualizaremos este álbum. Si la noticia pertenece o hace referencia a una o varias estrategias o redes, debemos elegirlas del listado. Finalmente, hacemos clic en Guardar y verificamos el resultado tanto en el home de nuestro colegio como en la interna, haciendo clic sobre el título de la noticia. Recuerda que este video hace parte de una serie de tutoriales que están disponibles para que aprendas a hacer muchas más cosas con tu portal web escolar.